Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz jueves para todos. Saludamos a todas aquellas personas que se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. La Secretaría del Consejo del Municipio de Arauca se debate la modificación del impuesto al alumbrado público. El domingo será el gran debate. Administración Municipal espera que el Consejo apruebe el superávit y el contracrédito presentado por el alcalde de Arauca. Estaría forado en casi 57.000 millones de pesos. Llegó al departamento de Arauca la tienda Toto. Empresarios araucanos se la siguen jugando en invertir en esta región del país. Tres grandes obras se están ejecutando en el barrio de los fundadores de la capital araucana. Dos son de la Administración Municipal y una de la Gobernación de Arauca. En nuestro servicio social, una mujer busca a su hermana que se encuentra desaparecida desde hace 10 años. Al parecer estaría en la ciudad de Medellín. Y el Tribunal Administrativo de Arauca admitió la demanda de pérdida de investidura contra el diputado y actual representante a la Cámara, Eneiro Rincón. El demandante es el exdiputado de Arauca, Joaquín Marchena. En la cuerda floja el líder político y representante a la Cámara por el departamento de Arauca, Eneiro Rincón. En las últimas horas, el Tribunal Administrativo de Arauca admitió la demanda contra el diputado y el actual representante a la Cámara, Eneiro Rincón, por pérdida de investidura interpuesta por el líder político araucano, Joaquín Marchena. Según el Tribunal Administrativo de Arauca, el demandado no aportó ninguna dirección del correo electrónico, pero se pudo corroborar que él está ejerciendo como representante a la Cámara por el departamento de Arauca y se le notificará en la dirección de su oficina en el Congreso de la República. El Tribunal de Arauca comisionó por 10 días al Juzgado Administrativo de Bogotá para que efectúe dicha notificación personal, donde se anexa todo el expediente, también se le hará mediante físico y vía electrónica para su notificación. El Tribunal Administrativo de Arauca resuelve admitir la demanda de pérdida de investidura interpuesta por José Joaquín Marchena en contra de Eneiro Rincón Vergara. En su segundo punto, notificar personalmente a Eneiro Rincón Vergara y al agente del Ministerio Público ante el Tribunal Administrativo de Arauca. En su tercer punto, dar traslado al demandado por un término de cinco días para que conteste y se pronuncie sobre la demanda o aporte pruebas o pida las que considere condiciente. Y por último, el Tribunal Administrativo de Arauca dice que por secretaría se remitirá al despacho comisorio al Juzgado Administrativo de Bogotá para que se efectúe la respectiva notificación personal al demandado en Eneiro Rincón Vergara. Y las autoridades realizaron operativos en la cancha de los Guires, en el municipio de Arauca, donde se logró la captura de seis personas por diferentes delitos. Los capturados son presentados ante un juez de control de garantías. Un gran operativo se llevó a cabo en la cancha de los Guires, en el municipio de Arauca, donde se logró la captura de seis personas por diferentes delitos. Este sector de la capital araucana viene siendo intervenido por las autoridades por la comercialización de sustancias psicoactivas. El operativo lo realizaron el Ejército, Policía y la Armada Nacional en la cancha de los Guires para dar con la captura de algunas personas que se han dedicado a la venta de sustancias alucinógenas en este sector. Las autoridades realizaron los respectivos registros y control. Con una orden en mano, de inmediato procedieron la captura de seis personas que al parecer están sindicados de algunos delitos en el municipio de Arauca. Recordemos que este sector de la ciudad de Arauca fue visitada por el presidente de la República, Iván Duque, y dio una orden a las autoridades estrictamente de intervenir este lugar con el fin de contrarrestar el microtráfico que allí se genera diariamente. Según las autoridades del municipio de Arauca, las seis personas capturadas son presentadas ante un juez de control de garantía, donde les resolverá su situación judicial. Las autoridades del municipio de Arauca continuarán realizando estos operativos con el fin de cerrarle la brecha a los expendedores y comercializadores de sustancias psicoactivas en esta región del país. Y entre otras informaciones, en la Comisión Primera del Consejo de Arauca pasó en su primer debate la modificación del cobro del impuesto al alumbrado público. El próximo domingo se realizará el debate en plenaria en el Consejo de Arauca. En la Comisión Primera del Consejo Municipal de Arauca se le dio el primer debate a la modificación del acuerdo del cobro del impuesto al alumbrado público en el municipio capital. Se le dio el primer debate a ese proyecto tan importante y que pues toda la comunidad araucana estaba esperando los resultados de ese acuerdo y la modificación. Pues si ustedes saben, se venían presentando polémicas por el incremento del impuesto al alumbrado público y pues la inclusión al estrato 1 y 2 a tributar por este servicio que se le presta a la ciudadanía en las horas nocturnas en la ciudad. El proyecto pasó ayer tal cual como venía la Administración Municipal con unas propuestas por parte del comité y pues nosotros los concejales estamos trabajando otra propuesta que sea viable jurídicamente y financieramente para que el suministro de este servicio siga se prestando satisfactoriamente en el municipio de Arauca. Según el concejal ponente Fernando Corce, la propuesta del Comité Pro Defensa del Alumbrado Público en incluir al estrato 3 será sometido en plenaria. La propuesta va a ser un ejemplo, la propuesta de los señores del comité que es incluir al estrato 3 que también se tenga ese beneficio de 1 a 173 kilovatios será sometida a la proposición en plenaria o la propuesta si es viable y avalada por la Administración Municipal. En la otra parte pues con este nuevo proyecto de acuerdo el estrato 1 quedan beneficiados un rango de usuarios entre 7.000 usuarios que ya no van a tributar este impuesto del alumbrado público, de 11.000 usuarios que están en la zona urbana del estrato 1 en eso. El estrato 2 de 7.000 usuarios, 3.500 usuarios, un promedio también están quedando exento de pagar este impuesto si se mantienen en ese rango de ahorro de energía que están por debajo de los 173 kilovatios. En la zona rural de 1.600 usuarios, 1.300 usuarios en esto menos también están quedando en el rango de 0 a 173 kilovatios que quiere decir que si no se supera ese consumo tampoco van a tributar y pues quedarían 300 usuarios pagando un mínimo. Se lo aseguro con las tablas que tengo y la base de datos que hemos trabajado que oscila en algunos usuarios entre 1.000 y 500 pesos, algunos usuarios por grandes consumos porque creo que un usuario que consuma más de 2.000 kilovatios porque tiene alguna fábrica o tiene una muy potente en una zona rural. Entonces estos son beneficios que también trae este proyecto donde lo cual se va a mirar directamente la comunidad beneficiada. En la sesión de la plenaria del Consejo Municipal de Arauca se abrirá el debate del porcentaje. Y la otra parte es cuál es, en la plenaria pues se irá a trabajar, pues se están trabajando los porcentajes, se habrá el debate para que nosotros podamos decidir y tomar buenas decisiones que sean beneficiosas para la comunidad. Se quiere trabajar la posibilidad de dejar en totalidad la zona rural, ¿por qué? Pues dese de cuenta que solo quedan 300 usuarios con ese, con ese, la medida que tiene ahorita de 0 a 173, solo quedan 300 usuarios. No le veo el impacto político por solo 300 usuarios dejarlos ahí entre remojo. Esta modificación del acuerdo de alumbrado público por reglamento interno del Consejo Municipal debe permanecer tres días en la Secretaría. El proyecto pasó ayer en primera comisión, son tres días que reposa en Secretaría y pues relativamente el domingo se está dando el último debate, pues invita a toda la comunidad también a que asista a este importante proyecto que viene trabajando y que viene en pro de la comunidad y que pues esa es la manera que debemos aquí porque acá se les da el uso de la palabra, acá se trabaja, se les da las herramientas para que también propongan su propuesta, así como lo hizo el comité que está trabajando en pro del impuesto. El próximo domingo se debatirá en plenaria el Consejo Municipal de Arauca con el fin de aprobar o hundir las modificaciones del acuerdo del cobro al impuesto del alumbrado público. Ya llega nuestro día y como todos los años confiarnos en grandes sorpresas para los niños y las niñas. Este año disfrutaremos de una tarde única con un show cómico, mágico y musical, donde nos divertiremos con muñecos gigantes, títeres, magia, recreación musical, palazos, estaciones de juegos, helados, risas y mucho más. Recuerden que este 17 de abril los niños y las niñas de Arauca celebramos junto a Confiar el Día de la Niñez en los Saraguatos Centro Recreacional desde las 2 de la tarde. El Día de la Niñez es un evento de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Confiar, vigilado, super subsidio. Confiar, vigilado, super subsidio. Suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Naveje seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar. O desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. El concejal de Arauca, Oscar Franco. Siempre trabajando con la comunidad. El campo y el deporte del municipio de Arauca. Y se dio inicio al debate del proyecto del superávit por 37 mil millones de pesos. Y un contracrédito por 20 mil millones de pesos en el Consejo de Arauca. Secretario de Hacienda Municipal inició su carrera para la aprobación. En el Consejo Municipal de Arauca se abrió el debate al proyecto del superávit. Presentado por la Administración Municipal que está forado en más de 30 mil millones de pesos. Nosotros presentamos un proyecto donde se adicionan 37 mil millones de pesos. Y se hace un contracrédito de 20 mil. En este momento el proyecto vale 57 mil millones. Dentro de ese proyecto nosotros tenemos recursos. Como por ejemplo pavimentación de la vía Arauca-Caracol. 5 mil millones de pesos. Mejoramiento de la vía rural de acceso a la vereda del Socorro. Desde la intersección de la vía Crao Norte hasta el puente sobre el Caño del Socorro. 1.870 millones. Mejoramiento y rehabilitación de las vías urbanas del sector Villa del Maestro. Recuerde que Villa del Maestro ha insistido mucho de que las calles no las tienen pavimentadas. Ahí van 2.296 millones de pesos. Construcción, mejoramiento y rehabilitación en pavimento rígido en los sectores de la Comuna 3 y 5 del municipio de Arauca. 4.600 millones. Construcción, mejoramiento en vías urbanas de pavimento de la carrera 18 entre las calles 27 y 31 y la calle 28 y 29 entre las carreras 18 y 20 del barrio San Luis. 2.302 millones de pesos. El secretario de Hacienda Municipal, Heriberto Villamizar, manifestó que dentro del Superavi se encuentran unos recursos para la red fría del frigorífico de Arauca. Adecuación e implementación y puesta en funcionamiento de redes frío del frigorífico 2773. La meta es que de la Administración Municipal es que el frigorífico quede funcionando para que se pueda comercializar hacia el interior del país. El jefe de la cartera financiera del municipio de Arauca señaló que el contracrédito que se hará por parte de la Administración es para el sector de agua potable y saneamiento básico. Ese contracrédito va para el sector de agua potable y saneamiento básico y para subsidios, porque resulta que los subsidios no alcanzan la plata para que la gente pueda pagar el recibo y no se le encarezca. Entonces nosotros que nos toca, pues sacrificar algunos recursos con el fin de mantener que ese recibo no crezca en beneficio de la comunidad. El funcionario aseguró que existe una buena tónica por parte de los 15 concejales del municipio de Arauca para la aprobación de este proyecto. Nosotros ya hemos socializado el proyecto, ellos están de acuerdo porque aquí encuentran unos proyectos que la comunidad lo ha solicitado y que la Administración le está respondiendo. El secretario de Hacienda Municipal inició con la exposición del proyecto en el Consejo Municipal. Sí, hoy iniciamos la exposición, acaba de decirme la concejal ponente, la concejal Liliana, que en este momento fuera al recinto con el fin de darles unas aclaraciones sobre el proyecto. El próximo domingo finalizarían las sesiones extraordinarias del Consejo Municipal de Arauca y se espera que los tres proyectos presentados por la Administración Municipal sean aprobados por los corporados. Y los empresarios del Departamento de Arauca le siguen apostando a la inversión y al progreso de esta región del país con la llegada de la tienda Toto a la capital araucana. Está ubicada al frente de la Asamblea Departamental. Los araucanos y empresarios le siguen invirtiendo y le siguen apostando a esta región del país porque a la capital del Departamento de Arauca llegó una nueva tienda a nivel nacional, como es la marca muy reconocida de Toto. Estará ubicada en pleno centro de la ciudad. Nuevamente se abre la tienda de Toto, es una tienda donde vamos a marcar una tendencia con muy buenos diseños, con muy buena garantía en cada uno de sus productos y son productos que se encuentran para toda la familia. Según Tania Balcarce, administradora de la franquicia de Toto en Arauca, ellos son los únicos autorizados por esta firma en el Departamento de Arauca. Somos la tienda oficial en el Departamento de Arauca. Los precios son los precios nacionales que pueden contar en cualquier ciudad en la que puedas visitar y vamos a tener las promociones que se manejan a nivel nacional disponibles aquí en la tienda en cada una de las temporadas y en cada una de las estrategias que la tienda va a empezar a implementar. Los empresarios araucanos manifestaron que con la tienda de Toto en Arauca le están apostando a la inversión y al desarrollo de esta región del país. Con la tienda de Toto en Arauca le apostamos al desarrollo de la región, creemos en Arauca y estamos convencidos que todas estas inversiones que se hacen locales generan empleo y generan un desarrollo para el bienestar de la comunidad de Arauca. La administradora de la tienda Toto en Arauca invitó a todos los araucanos para que visiten el nuevo almacén ubicado en pleno centro de la ciudad. Invitamos a toda la comunidad araucana que nos visiten, vamos a estar en los horarios entre las 8 y media de la mañana y 12 del mediodía y 2 y media de la tarde hasta las 8 de la noche de lunes a sábado. Los domingos tenemos servicio de 9 a 1 de la tarde, los invitamos para que nos visiten con su familia, para que puedan disfrutar de esta tienda que tiene un diseño muy bonito, muy innovador. Estamos a la par de diseño y con todos los productos de las tiendas nacionales y los esperamos para tener el gusto de atenderlos. Desde ya se encuentran abiertas las puertas de la franquicia de la tienda Toto en la capital araucana. La Secretaría de Obras Públicas del municipio de Arauca estará ubicada diagonal a la Asamblea Departamental de Arauca. Y en el barrio Los Juntadores del municipio de Arauca se están ejecutando tres obras en el mismo lugar. Una es de la Alcaldía de Arauca, otra es de la empresa Encerpa y otra de la Gobernación de Arauca. El Secretario de Obras explicó cuáles son de la Alcaldía. La Secretaría de Obras Públicas del municipio de Arauca explicó cuáles son los contratos y obras que se están ejecutando en el barrio Los Juntadores. De la Comuna Número 5 de la capital araucana, porque allí existen tres contratos. A los fundadores se les está haciendo una gran inversión, tanto de todo el orden, departamental, municipal y Encerpa. La departamental es el alcantarillado que va desde la calle Primera por toda la carrera 23 hasta el sector del Olímpico. Toda esa vía es de la obra del departamento. Encerpa también está haciendo un tramo de alcantarillado que es la calle donde se entra Villa del Maestro y continúa, es la que hace por todo el sector de Confiar y se encuentra con la carrera 23. Es el alcantarillado que está haciendo Encerpa. Nosotros estamos desarrollando la pavimentación que comienza de la ye que se conecta a la vía nacional por la base militar, va a la S Alvarado, a la S después sigue por la ruta a Confiar y va en dirección al caballo. Y con un pluvial que es por la carrera 21 que entra hacia la descarga a Caño Ciego, que es lo que corresponde. Según el secretario de Obras Municipal de Arauca, Fernando Delgado, allí se están ejecutando tres obras de impacto para la comuna número 5, una por parte de la administración municipal y otra por la gobernación de Arauca. Son tres obras que estamos haciendo de gran impacto para el sector, pues sé que se han quejado de que mucho polvo, control de tránsito, se ha tratado de hablar, pues son tres obras y es una vía que es de intercesión a todo, hay población educativa y todo eso. He estado hablando con la interventoría de Encerpa también, la gobernación está haciendo la interés y no hemos podido tener contacto y hemos tratado de darle tránsito a la comunidad, le pedimos que nos tenga paciencia, estamos haciendo todo el esfuerzo posible para darle la conectividad a eso y más a la población de Villamaestro, que es la que ha sido más afectada directamente. El funcionario manifestó que solo falta instalar unas tuberías entre Villamaestro hasta la carrera 23 para culminar este sector. La vía como tal, ya lo que es la red pluvial de tuberías, solo nos queda la carrera 23. Eso ya está terminado, nosotros ya estamos terminando de a ver si comenzamos a sacar la parte para conformar lo que es la subbase del tramo entre Villamaestro y la carrera 23. Los otros son trabajos que están haciendo Encerpa y si tocaría con Encerpa, a ver cómo va el avance, pero creo que también van bien avanzadas, ya están haciendo las tapas, los pozos, la red de tuberías creo que ya la colocaron, entonces están organizando los de pozos. Para el jefe de la cartera de obras del municipio de Arauca, los trabajos de la ejecución de los contratos de la alcaldía municipal van en un buen porcentaje. Yo creo que la estructura vial no vamos a tener mucho problema porque pues ya la parte de excavación y todo se había avanzado bastante, que era la yeas y el colegio y la escuela que hay cerca, la que va a los caballos ya tenemos eso, ya tiene estructura de subbase, entonces sería manejar lo que es base y eso y hacer el manejo de eso. Y la otra infraestructura que es la cuneta superficiales, también se pueden trabajar, pues no es a la velocidad, el ritmo que va, pero sí con el manejo que nos permita las aguas lluvias que vengan. Más de 5.000 millones de pesos invirtió la administración municipal en este sector de la capital araucana. 5.400 millones de pesos aproximadamente, incluido la interventoría en lo de la pavimentación y red pluvial. La instalación del alcantarillado del barrio Los Fundadores hasta el barrio Olímpico es de la gobernación de Arauca. Los invitamos a una breve pausa comercial y en minutos más información, aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Ya llega nuestro día y como todos los años, conciernos tiene grandes sorpresas para los niños y las niñas. Este año disfrutaremos de una tarde única con un show cómico, mágico y musical. Donde nos divertiremos con muñecos gigantes, títeres, mafia, recreación musical, payasos, estaciones de juego, quemados, risas y mucho más. Recuerden que este 17 de abril los niños y las niñas de Arauca celebramos junto a Confiar el Día de la Niñez en los Saraguatos Centro Recreacional desde las 2 de la tarde. El Día de la Niñez es un evento de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Confiar, vigilado, super subsidio. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana, en su noticiero La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular, puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo laluparaucana.gmail.com o al WhatsApp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Naveje seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar. O desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. Y esta noticia es un servicio social. La señora Patricia Lara busca a su hermana Francia Elena Vargas Goyes. Que se encuentra desaparecida desde hace 10 años. Al parecer podría estar en la ciudad de Medellín. Tengo un inconveniente hace muchos años de una hermana mía que se encuentra en Medellín. Y no sabemos del paradero de ella. Ella es mi hermana mayor. Entonces yo quisiera que si alguien escuchara este mensaje o algo. Mi hermana, mis sobrinos. Un sobrino se llama Juan Sebastián. Esto para que por favor se comunicara con los números telefónicos que yo voy a dar ahorita. Ya que ya más de 10 años. Nosotros no sabemos de ella ni mi hermano Luis Eduardo Escobar Góez. Queremos dar con el paradero de ella. Ella vive en Medellín. Y el número telefónico donde nos pueden localizar es el 316-769-3889. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y los invitamos nuevamente a que se conecten mañana viernes a partir de las 6 y 30 pm. Feliz noche para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!